Fernanda Flores Aguirre, la primera candidata independiente y sin recurso público en Baja California, plantea una serie de modificaciones a la ley, prácticamente una reforma electoral. Una reforma electoral que nos deben nuestros diputados de la actual legislatura desde hace ya dos años que nos super prometieron que iba a haber una reforma electoral completa y un plan, una reforma integral electoral. Y realmente no hicieron absolutamente nada. Entonces ahora nos toca a nosotros como personas seguir impulsando y más con una legislatura que todos sus candidatos y su partido político en lo particular tiene el combate a la corrupción en la boca, tiene lo que es en el discurso, lo que es la parte de la anticorrupción y que tenemos que acabar con ella en el Estado, con la corrupción. Entonces vamos aprovechando ese discurso para ver si de verdad es congruente con lo que ellos dicen. Fernanda Flores, quien participó por el cuarto distrito local, logró recabar casi 9.000 votos. De esta forma superó en sufragios a candidatos de siete partidos políticos. Si nos hubieran aprobado esta iniciativa hace dos años, hubiéramos tenido una reducción del 70% del dinero público que se le da a los partidos políticos y desgraciadamente no lo tuvimos porque no quisieron. Sin embargo, lo vamos a seguir impulsando. También, obviamente, que va a ser una de las primeras que vamos a impulsar es la de sin voto no hay dinero. No tenemos por qué seguir manteniendo nuestros partidos políticos con tantos millones de pesos cuando realmente no nos han demostrado que realmente nos están representando. ¿Y cómo se mide eso a través de las votaciones? No tenemos por qué seguir manteniendo nuestros partidos políticos con tantos millones de pesos. No tenemos por qué seguir manteniendo nuestros partidos políticos con tantos millones de pesos. No tenemos por qué seguir manteniendo nuestros partidos políticos con tantos millones de pesos.